Bueno pues en la celebración de los 190 años de independencia también se hizo un desfile militar que recorrió todo el paseo General Escalón hasta concluir en el Estadio Nacional Jorge Mágico González. En el desfile participaron alrededor de 2.500 efectivos militares pertenecientes a las tres ramas de la institución castrense, es decir, al Ejército, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. La participación de la Fuerza Armada en el marco de la conmemoración de la fiesta independentista finalizó con una demostración militar que se desarrolló al interior del Estadio Mágico González.